Hoy el Confidencial ha publicado una noticia que nos ha dejado a todos impactados. Lleva publicando a lo largo de la semana que una tal Leire con Santos Cerdá están haciendo dosieres de jueces, de periodistas, de medios de comunicación. Pero hoy los audios que saca el Confidencial son demoledores en el sentido de que un empresario que recibe presuntamente un encargo de Pedro Sánchez habla que Pedro Sánchez ha dado la orden de que hay que acabar con esos jueces, esos medios de comunicación, esos periodistas, como sea. Atención la gravedad del asunto que estamos hablando. Que hay que acabar con jueces, periodistas, como sea, según el audio que ha sacado el Confidencial. Y hay un testigo allí que le pregunta directamente quién es el jefe que ha mandado todo esto y dicen que es Pedro Sánchez. Lo dice en ese audio. Por lo tanto, si estos audios se corresponden con la verdad, estaríamos directamente, amigos, ante una situación mafiosa, sin precedentes. La verdad que sí que estamos viendo abiertamente que desde Moncloa quieren acabar como sea con los medios de comunicación y con, por ejemplo, con el juez Peinado, el juez Castellón, etcétera, etcétera. Pero ojo, que esto que van a oír ustedes es ya pasar todas, todas, todas las líneas. Vamos a ver la noticia que nos la ponen los compañeros ahí en portada. Vale, pues vamos a ir escuchando los vídeos, amigos. Vamos a escuchar los cuatro vídeos donde habla directamente de esto. Véanlo, escúchenlo. ¿Por qué lo tienen ellos tutelado? Porque te ha dicho ahí el gran jefe y dice que hay que acabar con esto como sea. El gran jefe es un señor San Pedro de apellido Sanchez, ¿no? Es solo ahí un gran jefe. Y ese apeón puede atar a la mesa que te cagas porque él sigue manteniendo. Y dice a Grito, si es necesario, que su mujer es una pichona. O sea, eso no se los discuto, pero que no es una corrupta. Pues ahí lo dice. Mi mujer no es una corrupta. ¿Acaso es una pichona? Señora Montero. Habla abiertamente que el gran jefe ha dicho que hay que acabar con esto como sea. De hecho, si se corrobora esta información que estás diciendo, vamos a ver qué manera habría de corroborarla. También eso para empezar. Pero bueno, ahí está. Se ha lanzado en un medio de comunicación español. Esto habría que llevarlo directamente al Congreso de Diputados y tendría que ser también motivo de debate político. Por otra parte, a mí, fíjate, de todas las pseudo-reformas, porque si ellos hablan de pseudo-medios, nosotros vamos a hablar de pseudo-reformas, que quieren hacer de la supuesta regeneración democrática. Fíjate, de medios de comunicación, de volver a reformar la ley de la publicidad, de los lobbies. A mí la que más me preocupa es la ley de secretos oficiales. De todo esto. También quieren tocar lo que son secretos oficiales y lo que siga siendo o no secreto oficial en este país. O sea, quieren manosear absolutamente todo lo que tenga que ver con la información. Y evidentemente, este audio, si se confirma esa veracidad, estaría hablando de que él está altamente preocupado por el proceso judicial, obviamente, de su mujer, como lo puede ser de otra manera. Y, por otra parte, claro, la difusión que damos las medios de comunicación valientes en este país de lo que está pasando en un proceso judicial al cual todos los españoles tienen derecho a saber qué es lo que está pasando. Pues vamos a seguir escuchando vídeos, amigos. Vamos a escuchar el segundo vídeo que ha sacado el confidencial y que dice lo siguiente. En estos momentos el plan está abierto y lo que no hay decidido es quién va a publicar qué. Todavía que ellos lo que están viendo es todo el material que hay. Que hay, creo que concentrar mil cosas. Aunque la verdad es que, como ciertas mil, en función de los intereses de unos y de otros, pues publicarlo. Aquí está. El empresario, amigos, que colaboraba con el Partido Socialista, presuntos empresarios, lógicamente, como dice, esto hay que ponerlo en cuarentena, hay que confirmarlo, el empresario que está imputado por presuntos delitos de corrupción, que pedía ayuda a Sánchez en sus procesos judiciales, a cambio de hacer este trabajo. Y está diciendo al testigo, le está diciendo que hay multitud de cosas para sacar contra jueces, medio de comunicación y periodistas. Lo está diciendo abiertamente. Ojo, que también sacó el confidencial que había una fontanera, una tal Leire, junto a Santos Cerra, que estaban haciendo dosieres contra jueces y periodistas. Bueno, esto no es tan extraño. O sea, yo creo que, desgraciadamente, nuestro país sí hay una tradición por parte de ciertos políticos a la hora de hacer unas investigaciones sobre aquellos que pueden ser una amenaza. Y una cuestión, es que Pedro Sánchez tiene un punto débil, que es su mujer, y es que su mujer ha ido dejando muchísimo rastro, muchísimo rastro en sus actividades, que eran actividades que estaban relacionadas con lo público, que se han incrustado en los procedimientos, que ha firmado cosas, que está poniendo en riesgo a muchísima gente que puede tener muchas dificultades en el mundo judicial, pues porque ha ido haciendo cosas que no debía dentro de esos procedimientos que es verdad que muchas veces se saltan a la torera, pero están tasados. Y entonces yo creo que sí que es un punto débil. Y cuanto más acorralado está Pedro Sánchez en ese aspecto, o por lo menos no lo tiene controlado como lo tenía controlado todo antes, más peligroso se vuelve. Entonces son prácticas que nos recuerdan a las películas de los mafiosos. Pero es creíble, yo no sé si es verdad o es mentira, pero viendo la situación que tenemos ahora mismo en nuestro país, tenemos la sensación... El confidencial no va a publicar unos vídeos como está la cosa sin que tengan, digamos... Sí, es un medio serio, pero bueno, que me refiero que yo no tengo la capacidad para saber si es cierto o no, pero en esta situación yo sí le doy veracidad, aunque nada más que sea... Que no me sorprende. El problema que tenemos ahora mismo en España es que vemos una cosa de estas y encaja. O sea, dices, ¿por qué no? ¿Por qué no? Veniendo un medio serio como es el confidencial, pues la verdad es que sí que le doy credibilidad, pero a lo mejor con otro personaje nos podríamos sorprender más o estar más escandalizados. Yo creo que con Pedro Sánchez todo el mundo sabe y tiene asumido que esto, vamos, más que creíble, es que me lo imagino, me lo imagino enfadado y diciendo, es que esto me lo tenéis que quitar de encima. Y luego de ahí los nombramientos, como hemos comentado antes. Pues vamos a seguir, amigos, porque hay más cortes, más audios. Vamos con el siguiente. Cuando me llaman a mí el primer día, sabéis que el contacto está en lío, yo les dije, oye, ¿nos puedes ayudar? Y le digo, mira, si el objetivo es acabar con las cloacas, digo, a mí me tenéis a vuestra disposición. Y se lo dije además. Y además, eso sí, no os olvidáis, que distingue entre víctimas. Yo digo, porque cuando empecemos a tirar de esto, yo os lo digo a pensar con conocimiento, no, aquí van a salir víctimas del PP, van a salir del PSOE, de Podemos, de CIU, de Esquerra, y no sé si me estoy dejando alguna más, y del mundo empresario, y tal, digo a mí. O sea, yo no pienso hablar de ideología, pero a mí solo hay verdugos y víctimas. Y lo que se haga es en la protección de todas las víctimas. Da igual de dónde venga. Y digo, mira, esa es mi única condición. Ahí dijeron que, oye, tienes, es perfectamente justo lo que estás pidiendo y me parece bien. No puedo hacer eso. Y entonces, cada medida que se tome, tiene que cubrir a todo el mundo. Pues amigos, se nos quedan un poco los pelos como escarpias, señor Vera. Dice que cuando él actúe, que luego no va a separar a las víctimas, porque él es un verdugo que actúa, que va a sacar toda la información, que va a ir, que caiga que caiga, con la única intención, lógicamente, de hacer caso a las órdenes de Sánchez. Que es acabar con esto, sea como sea. Y sea como sea, en este caso, puede ser de cualquier forma. Se ha dicho, el confidencial es un medio más que serio y cuando publica esto es porque lo tiene bien atado. Claro. Es decir, cuando tenga que presentar algo para cubrirse, porque imaginemos que le ponen una demanda, lo tienen seguro, que lo tienen muy bien atado. Son los que primero sacaron las cartas y las cartas las sacaron porque las tenían. Y efectivamente, nadie puede decir que es que las cartas eran inventadas. ¿Por qué? Porque las tenía. Por tanto, este señor existe. Y este señor lo que está diciendo lo dice porque lo ha dicho de verdad. Que esto puede ir adelante o no en el sentido de que, claro, efectivamente, se pueda llegar a una situación en la que se tire la manta, la verdad es que vendría bien porque las cloacas, pese a que muchos dicen que no existen las cloacas y que todo esto sin negacionismo, invención de determinada prensa, no sé cuánto, las cloacas siempre han existido. Por desgracia. Y a veces hacen mucho daño. Y hacen daño como dice este señor, aquí tampoco le quiero dar ni más credibilidad ni menos porque no tengo ni idea de quién es, pero hacen daño a todo el mundo. El señor existe. Claro. Es un señor que está imputado por una serie de delitos y lo que dice la noticia y lo que dice la noticia es que este señor quería que desde el PSOE le ayudaran en sus procedimientos judiciales a cambio de ejecutar las órdenes del jefe. El jefe es Pedro Sánchez. Y él lo que dice, sí, yo sí, pero aquí todos los que salgan van a salir los que sean y que por tanto habrá algunos que sean perjudicados o beneficiados que serán del PSOE y otros serán del PP o de Vox o de lo que sea. Entonces, bueno, esto es lo que dice él, luego ya veremos, pero evidentemente si lo dice de esta manera es porque está dispuesto pues probablemente a tirar de la manta y a descubrir qué es lo que hay detrás de toda esta trama. Claro, cuando el confidencial saca lo de esta chica mujer o quien sea que es una persona que trabaja habitualmente en el Partido Socialista y que trabaja con la tal Leire y que trabaja con Cerdán, bueno, pues es porque ellos ya sabían y probablemente quien les ha dado la información pues es este señor que efectivamente pues estaba ahí metido porque le habían tocado y le habían tentado para que empezara a soltar informaciones que pudieran hacer daño a magistrados, a políticos, a periodistas y a todos aquellos que no dicen si guana todos los días a las cosas que se plantean desde la Moncloa. Señora Montero, nos queda otro audio por ver pero yo quiero preguntar ¿a qué ha habido terrorismo de Estado en este país? ¿a qué se refiere este señor cuando le ha dado una orden Sánchez? Que hay que acabar con esto sea como sea todo lo que afecta a mi mujer y a mi hermano. Aquí hemos tenido la puerta una furgoneta con luces tintadas y con las luces largas según salíamos a las 12 de la noche y que luego nos ha seguido. O sea, esto ya lo hemos vivido aquí. Entonces, ¿hasta qué punto puede llegar esta gente? Porque no estamos ante un partido normal ni ante un presidente normal. La historia la precede. Absolutamente de acuerdo. De hecho, os avanzo que por ejemplo denunciantes y testigos de los casos que están judicializados respecto a estos contratos millonarios de mascarillas que hacía referencia al principio están sufriendo presiones por ejemplo. Es decir, en este país quien denuncia quien da paso al frente se ha anunciado testigo antes o después va a recibir presiones. Por ejemplo, última hora me dicen fuentes cercanas al ex ministro Ávalos o diputado que parece ser que podría ya estar muy cerca de tirar de la manta. Ya no hablamos de un supuesto testigo afectado. ¿Y qué le pasaría a Ávalos sin tirar de la manta? ¿Se puede escuchar esto? El problema es que Ávalos en principio él ya digamos que está condenado porque le han dejado tirado. Entonces él lo que tendrá que evaluar en un momento determinado es si ya no tengo nada que perder pues entonces me da igual tiro de la manta. Así es. Y esto yo creo que les perjudica a ellos. Claro. Perdón que... Sí, 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 y completamente de acuerdo contigo y de hecho estos audios demuestran que hay nerviosismo que hay gente nerviosa en Ferraz que esto también lo hemos contado aquí ya y que efectivamente Ávalos y detrás de quien esté de Ávalos y afectados porque en el caso Conlo tiene nerviosa a demasiada gente del Partido Socialista y entonces puede pasar cualquier cosa a lo mejor este señor provoca un efecto llamada estaba escuchando los ojos y estaba pensando y si alguien más empieza a decir bueno pues yo también tengo algo que decir y yo y yo porque ya hay demasiada gente afectada imputados y más cosas que van a salir a la luz porque hay investigaciones en curso ya tenemos informes de la UCO que todavía no han visto la luz y amigos está el pendrive el pendrive de Coldo presuntamente que le quitó a Ávalos y que la UCO no tiene en su poder pero vamos a luego seguiremos con el pendrive de Coldo vamos a seguir con el último vídeo que ha presentado en exclusiva el confidencial desde aquí felicitarle porque esto es una labor de investigación y de ideológicamente de una labor pública sin precedentes escuchen si el papá no tiene galones o no porque me dicen entonces sí que sé que los tiene evidentemente claro tiene todos los galones vale y si hay algo que no o sea yo hoy que teníamos que hacer una nos han mandado y hacer una gestión importante en un ministerio pues quien le cita la aprobación pues ayer vimos a este hombre a pesar de que estaba todavía convalesciente para que nos diera la aprobación y nos hemos ido esta mañana a hacerla o sea que no hay o sea si hay que en algún momento yo estoy alucinando imagino ustedes también aquí se está utilizando todo el aparato del estado para acabar como sea con jueces y periodistas lo dice abiertamente este empresario y el testigo que Santos Cerda según esta grabación tendría ha dado orden a diferentes ministerios para actuar diferentes ministerios serían ministerio de Hacienda ministerio del interior que son los ministerios digamos que podrían actuar para acabar con jueces periodistas y medios de comunicación claro esto desgraciadamente lleva sucediendo tiempo no es de ahora es que ha habido campañas las que políticos han utilizado la agencia tributaria como ariete para amedrentar a los incómodos digamos incluso han utilizado la agencia tributaria para amedrentar a gente de su propio partido y ahora aquí en los audios se está hablando de como es Santos Cerda Santos Cerda y Leere Díaz sí y a ver quien es persona de máxima confianza de Pedro Sánchez que es aquel al que mandó negociar y sigue negociando con los golpistas es la persona de máxima confianza que ha rendido el Estado a los separatistas golpistas y parece ser que han buscado a otra persona de máxima confianza para hacer todo este trabajo de fontanería porque yo entiendo que no puede haber demasiadas personas tampoco implicadas porque estas cosas yo creo que se quieren mantener lo más controladas posibles con el menor número de personas pero con mucha eficacia entonces tiene que ser alguien como dice con galones que llegue a un ministerio y se le pongan a sus pies como le pasaba a Ábalos a Ábalos tenía galones a Ábalos llevaba a cualquier ministerio y todo el mundo le decía que le diga a Ábalos o a Misa y ahora le pasa a Cerdán claro entonces bueno es que es tan grave bueno es que estamos viviendo cosas tan dramáticas en España un estado de degeneración que es tristísimo decirlo pero bueno los medios como este que son capaces o el confidencial que sacan estos audios pues están haciendo una gran labor y sobre todo una defensa de la libertad del estado de derecho y la democracia es que es muy importante lo que están haciendo los medios y a mí me preocupa una cosa a la luz de estos audios y es que dice han ido a hacer una gestión al ministerio o tocaremos más arriba es decir habría que ver a qué se refiere con gestión a qué ministerio porque a mí me preocupan ordenadores documentos carpetas en fin a qué va su ministerio a mí me preocupa mucho lo que está pasando con la información sensible de este país que cualquiera podría presuntamente acceder no sabemos a qué gestión se refiere pero claro espero que solo sea una reunión con la taza café porque estamos hablando de acceder a todo tipo de información pues bueno habría que ver también qué funcionarios pueden estar o no o sea qué políticos en fin qué está pasando con el ministerio es muy grande y hay mucha información sensible pero aquí esto empieza a recordar a tiempos pretéritos porque estamos hablando de Santos Cerda secretario de organización del Partido Socialista la tal Laire Díez que también trabaja para el Partido Socialista este hombre que le prometen salvarle de sus juicios y están hablando de acabar como sea como sea y es que esto es muy importante motivarlo con aquellos que se meten con su mujer con su hermano sean jueces periodistas etcétera y que puede utilizar cualquier ministerio entonces aquí según estas informaciones estamos hablando de la mafia abiertamente de unos elementos más fijos si esto es verdad esto es la mafia bueno y que es difícil controlar quiero decir que ahora porque han salto estos audios y como decía es bueno el trabajo de los compañeros de periodismo e investigación pero fijaos que no creo que sea un caso aislado porque hay muchos ministerios porque hay un gobierno que está en crisis aunque no lo quieran reconocer porque hay muchos casos judicializados y porque está totalmente cuestionado este gobierno y está cuestionado el Partido Socialista y yo me pregunto a la luz de estos audios ¿qué va a decir el Partido Socialista? ¿qué van a decir los barones del PSOE? aquí vale todo ¿vale cualquier empresario afectado o quien esté o sea ¿quién más puede estar afectado? es decir yo creo que han perdido totalmente el rumbo que no hay autocrítica ninguna ni por parte del gobierno ni por parte del Partido Socialista y que esto en otro país podría ser un caos total y que aquí no pasa nada pues fíjate María que efectivamente esa es la descripción del Partido Socialista pero luego está la parte de la oposición en este caso voy a hablar del PP realmente siendo conscientes de en las manos en las que estamos ¿se puede ir a algún sitio con ellos? ¿se puede tener esa normalidad institucional? y yo me lo pregunto y lo digo porque yo lo vivo todos los días y entonces es una cuestión que a mí me choca mucho porque es cierto que por ejemplo yo en el ayuntamiento pues tengo a mis compañeros concejales en este caso los que están en el gobierno que son del PP porque el ayuntamiento lo gestiona el PP porque ganaron con mayoría absoluta pero es que luego yo tengo compañeros concejales que son de Más Madrid que son los que están integrados en Sumar y el Partido Socialista y es gente de verdad que es gente normal o sea que luego tratas y dices es gente normal pero claro dices ¿cómo puedo yo ir ni a tomar un café desde el punto de vista institucional con Pedro Sánchez y con sus ecuaces? yo creo que esa normalidad institucional que luego practica el PP y que nosotros criticamos desde Vox es que no hay quien lo entiende yo creo que ahora mismo no es momento de meterse con el PP ni nada por el estilo cuando estamos escuchando a la mafia a ver sí pero por eso mismo por eso mismo porque es que la situación es que hay un enemigo que es la mafia Jesús que está gobernando este país Jesús es que es cierto o sea vamos a ver es la mafia pero tú con la mafia puedes ir a algo pero a ver ahora hay que unirse todos para acabar con esta situación porque esto ya es irrespirable esto es una posibilidad y hasta que no se unan ustedes pues tendremos a este señor haciendo lo que está haciendo persiguiéndonos a los que estamos luchando por acabar con esta situación pero yo no estoy de acuerdo de darle normalidad democrática a una a un gobierno que yo no se la voy a dar y mi partido no se la va a dar enfocados en un lado no dividir la derecha yo no estoy de acuerdo yo creo que habría que hacer un frente común eso sí que estoy de acuerdo pero un frente común para poner a este gobierno en el nivel en el que está y es que es un nivel que lo estamos viendo con los audios pues lo firmamos lo firmamos claro pues vayamos todos juntos en eso bueno pero en oposición de verdad venga pues perfecto sí pero yo tampoco creo que conviene mezclar todas las cosas no sé hay una comunidad autónoma que tiene un problema y que para eso tiene que tener una directamente una interlocución pues con una entidad del gobierno pues oye la tiene que tener y no pasa nada porque tú tienes que defender los intereses de tus ciudadanos tienes un problema con la vivienda tienes un problema con la financiación o con mil cosas pues tienes que hacerlo porque si no al final no estarías defendiendo los intereses de la gente entonces creo que hay que diferenciar una cosa de otra y también creo que hay que utilizar las cosas es decir esto puede ser un comportamiento que efectivamente dice si esto que dice este señor es así y todas las cosas que estamos viendo son comportamientos propios de organizaciones que son más bien mafiosas que no son propios de un gobierno y dice ¿se puede llegar a eso? pues no lo sé en principio esto parece muy difícil pero cuando ves que no les importa nada en controlar todas las instituciones la fiscalía los principales órganos el banco de España y controlarlo de una forma pues porque sí descaradamente es decir como nunca nunca se había hecho antes en España porque no sé cuando ha gobernado el PP que ha sido muy remilgado desde este punto de vista pues ya bien que se han cuidado de poner una persona que no tuviera vinculación con el PP en el banco de España que fuera y cuando viene el banco de España digo en otros y así es como debería ser en realidad estamos diciendo no es que los del PP son medio tontos no es que en realidad debería ser así y lo que no debería ser permisible ni deberíamos permitir de alguna manera es esto es decir el control total del tribunal constitucional que al final es la entidad que va a mandar en el país porque todas las cosas van a ir al tribunal constitucional y el tribunal constitucional va a decir que aquello que evidentemente no es constitucional como por ejemplo puede ser la ley de amnistía va a decir que sí que lo es y ya está y va a decir y como no hay ninguna otra entidad a la que podamos recurrir pues se ha acabado y que han hecho pues lo que han hecho ha sido poner a un señor que era ministro en el tribunal constitucional a una señora que trabajaba para Bolaños y a un señor que estaba completamente vinculado al partido socialista con lo cual son personas que no tienen nada absolutamente de independencia sino que dependen directamente del gobierno bueno todo esto se hace y al final llegas a esta situación que estamos aquí que nos recuerda pues a los tiempos aquellos de los fondos reservados y las maletas y no sé si vamos a llegar a esto pero miedo nos da no y es mucho peor que realmente en la situación de estos audios de esta persona que parece también como un poco desesperado hombre yo lo depositaría en la fiscalía para que sobre la investigación porque si realmente pretendía una ayuda judicial o política a cambio de pues estamos hablando de unos presuntos delitos que hombre la fiscalía general del estado oficio con estos audios mañana debería abrir una pieza el fiscal general directamente directamente claro eso es lo que yo creo que el fiscal general seguramente vaya a estar imputado en breve en breve puede estar imputado el fiscal general y vamos a tener un fiscal general que no dimite imputado el problema es que dice vamos a ver si hay mucha diferencia entre España y Venezuela o lo que era Argentina y tal mucha diferencia pero claro llega un momento ¿qué pasa en Venezuela? que al final la fiscalía los jueces el tribunal el otro tribunal el otro tribunal la policía los militares todos son del régimen y todos están alineados herméticamente si ahí no hay ninguna fisura por tanto no hay nada de democracia y no hay posibilidad de luchar no digo que esto sea ya aquí pero esto es lo que quieren es algo parecido porque cuando tú tratas de colonizar absolutamente todas las instituciones una por una y poner a los tuyos para que la Guardia Civil una que trabajaba con él en el otro en todos los sitios para que no se te escape nada y para que al final efectivamente todas las instituciones tengan que funcionar al silbato del señor Sánchez diga lo que diga y vaya en el sentido que vaya y vaya en el sentido que vaya